Hola amigos, ¿cómo están? Y hoy vamos a hablar de inmigración. Me preguntaba el amigo peruano que juega como Perú y bueno, se empieza a quedar sin gente y necesita inmigración. Así que fue ajustado bastante con el patch 1.5, se hizo más duro ahora, antes en una época recuerdo haber jugado como Uruguay y que se me llenó de población. Ahora ya no es tan así, así que vamos a ver todo lo relacionado con la población. Bueno, hay dos tipos de inmigración, inmigración interna y inmigración externa. La inmigración interna proviene de no solo el propio país, sino el mercado. Es decir, por ejemplo, en este caso estamos jugando con México, pero estamos en el mercado francés. Por lo tanto, cuenta como si fuéramos Francia, México y todos los protectorados de México y todos los protectorados de Francia son el mismo territorio comercial y se cuenta como si fuéramos un solo país a fines prácticos. Y entre esas provincias puede haber migración local. Para la migración local aparentemente influye una ley que es Control de Borders, que es este, que si están fronteras cerradas no hay inmigración de ningún tipo, por defecto normalmente está en esta inmigración, que es casi lo mismo que esta según lo que leí, porque esta permite todo el tipo de inmigración, o sea, es mejor, sin controles fronterizos, pero el problema es que la gente que no comparte la cultura del país donde están ustedes difícilmente vaya a migrar, así que por más que no haya controles, si bien es mejor, tiene que ser muy fuerte la atracción migratoria para que vengan. Pero bueno, siempre traten de pasar la ley sin controles de ningún tipo. Lo mismo, la otra ley que influye obviamente es esta, cuando más abajo, últimamente multiculturalismo, está bastante difícil de conseguir, los voy a tratar de averiguar para hacer una guía cómo conseguir multiculturalismo, pero cuando más abajo, más abierta es la sociedad y más posibilidades tenemos de atraer inmigrantes. Otro tema también es el tema cultural y religioso. Esta ley es importante y tiene que, en este caso estamos como México, que son fanáticamente religiosos, entonces el que no sea católico va a tener problemas para inmigrar México. Entonces lo que tienen que tratar de conseguir es esta ley, o tal vez esta no la aprobé nunca, la de más abajo no sé bien, pero bueno, esta es la que funciona seguro, que es separación de iglesia o estado. Habría que ver esta, analizarla un poco más en detalle, a ver si funciona. Pero bueno, bien, también les decía que existe la inmigración externa. La inmigración externa es cuando hay alguna guerra en algún lugar. Todos estos lugares con rojo son lugares con baja atracción inmigratoria, pero si hay alguna guerra se produce un éxodo masivo y va a aparecer un mensajito acá arriba que dice grandes cantidades de prusianos, bueno, lo que sea, están dirigiéndose al estado de California, de Ciudad de México, lo que sea. Esa es la inmigración externa. Solamente ocurre cuando en algún lugar hay guerra o algún desastre importante. Y en ambos casos lo que importa es la atracción inmigratoria que tiene el territorio. O sea, todos los territorios, si nos fijamos en estos detalles acá a la derecha, va a tener un valor que es inmigración, atracción migratoria. Atracción migratoria, tardo un poquito en ubicarlo. Bueno, no lo veo, saben que tengo un problema de visión, pero hay un valor acá que dice atracción migratoria para territorios incorporados y territorios no incorporados. Es decir, los que están en proceso de incorporación, como las colonias, son no incorporados. Los que están en proceso de incorporación son regidos por esta ley, el tipo de colonización. Pueden recibir, por ejemplo, si tenemos colonización fronteriza, que la gente quiere mudarse a esas nuevas colonias y recibe una bonificación. Y los territorios del core son modificados por otro tipo de conceptos. Pero hay un botón muy interesante, está acá abajo, que es la paletita de inmigración, y esto les va a poner el modo mapa de inmigración. Entonces, por ejemplo, ponemos el mouse arriba de cualquier lado y nos va a imprimir el detalle en las diferentes regiones. Entonces acá yo ya copié un detalle y se los voy a mostrar. Entonces acá dice atracción de la inmigración. Entonces, a ver, vamos a leerlo juntos y lo interpretamos. La inmigración de inmigración de 34.1 es debido a Standard of Living, plus 9.1 Un used arable land, plus 25.0 Veracruz has a high, 34.1 Migración de inmigración compared to the average, 16.5 Bien, bueno, acá nos dice que tenemos una atracción migratoria de 34.1 que es alta comparado con el promedio del mercado francés, porque ahora ya no somos México, somos todo el mercado francés. Somos considerados como si fuéramos un solo país desde el punto de vista migratorio. Y fíjense que los dos valores más importantes son el estándar de vida y la tierra desocupada. Todo territorio tiene un valor que es Unarable land, que es tierra sin arar. Y hay territorios que tienen más de eso. Por ejemplo, bueno, obviamente Buenos Aires, California. Cuando empiece el juego están totalmente desocupados. Entonces tienen valores súper importantes. Por acá en algún lado tiene que decir Unarable land, que es tierras no aradas. Y entonces tienen una fuerte atracción migratoria. Sobre eso no hay nada que puedan hacer. Pero el otro factor que tiene influencia es el estándar de vida, como vieron ahí. Y hay factores externos, como que los muestra acá, que si hay turmoil. Turmoil es el desorden. Quiero mostrarles Ciudad de México. En Ciudad de México yo tenía desorden. No sé si era en este 6BIM o en alguno. Acá está. ¿Ven este puño? 26%. Bueno, esto es súper, súper negativo. Por más que en esa provincia ustedes tengan un estándar de vida alto. Tengan tierras sin arar. Si hay turmoil, nadie va a querer venir. Nadie quiere el desorden. Nadie quiere el caos. La gente para venir, para formar sus familias, para crecer, para desarrollarse. No quiere piqueteros. No quiere desbole. No quiere nadie. O sea, para que progrese un territorio tiene que estar totalmente en calma. Entonces, el primer objetivo es hacer que en nuestros territorios este número esté en cero. Pero bueno, eso es para otro tema. Cómo poner en orden nuestros territorios, lo que sea. Y el otro factor es el estándar de vida. Para mejorar el estándar de vida hay una guía completa, pero a grandes rasgos se bajan los impuestos y se suben los salarios. Y eso va a mejorar el estándar de vida. También se pueden dar subsidios, se pueden dar adictos. Los territorios mejoran el estándar de vida. También haciendo empresas que generen mucho dinero. También teniendo puppets, marionetas, que transfieren dinero a México. Y concentrándonos en México, en zonas muy ricas, vamos a hacer que esos territorios tengan atracción. No hace falta que todo México sea atractivo. O sea, de hecho, como vieron, la atracción es provincia por provincia y solamente alguna provincia va a ser la que atraiga. Entonces podemos tener territorios no interesantes y otros muy interesantes que atraigan más. Y si ponemos el mouse acá arriba, en la población, nos va a decir el total de la gente que está yendo y viniendo. O sea, entrar a un mercado, como el mercado inglés o francés, es un arma de doble filo. O sea, si nosotros tenemos mucha población y ellos tienen más estándar de vida que nosotros, en lugar de atraer migrantes, se nos van a ir. Entonces, bueno, piénsenlo antes de entrar al mercado inglés, que es muy rico. Tiene muchos inmigrantes, pero tiene un estándar de vida muy alto. Entonces puede ser peligroso. No probé, pero el mercado ruso o rusa tiene un nivel de vida muy bajo y tiene una población súper, súper importante. Entonces puede ser un candidato interesante para unirse comercialmente con Rusia y atraer migrantes, si eso es lo que ustedes están buscando. Bien, ¿qué es lo que pueden hacer de forma rápida? Hay una facción que se llama de los intelectuales, que fíjense, tiene una característica que cuando son leales, como están ahí, ponen el mouse arriba y dice atracción a la inmigración 50%. Este es el bono más grande que existe en el juego para la inmigración, que yo sé. Y bueno, se obtiene convirtiendo la afección en leal. Eso se trata también de mejorar el estándar de vida y que tenga más del 20%. Si tiene menos del 20%, simplemente aplica el 25% de atracción migratoria. Una forma rápida que ayuda bastante es subir sueldos acá, sueldos en el gobierno, que esto mejora mucho la posición de la facción clase media y la facción de los intelectuales. Les damos más transferencia de dinero, por lo tanto le damos más poder. Otra cosa que podemos hacer es vamos a las facciones, a la población y si nos fijamos, a ver dónde está el mapa de población, población, no, vamos al de facciones. En el de facciones yo cliqueé los intelectuales, acá están los intelectuales, vamos a población, también le podemos dar el bolster, que es potenciarlos, pero acá en la población dice quiénes son los que forman acá population y acá están los trabajos y entonces ustedes pueden identificar cuando quieren potenciar a una facción qué trabajos están haciendo. Entonces, por ejemplo, las academias de arte van a encontrar que tanto los empleados que trabajan en las academias de arte como los intelectuales que trabajan en las academias de arte son de la facción intelectuales. También las universidades si no están bajo influencia religiosa. Entonces, por ejemplo, vemos acá la facción de las academias de arte, perdón, una academia de arte y en base a quién es el dueño si estamos con este método de producción, el dueño son mayormente estos que están acá y esto favorece a los intelectuales. Si está este dueño que es original ya no es tan así porque tiene otros tipos de dueños que son más bien por ahí aristócratas o lo que sea. Pero bueno, tener en cuenta eso es lo mismo que las universidades. Las universidades potencian la facción de los intelectuales pero si está en control religioso ya no es tan así. Potencia más a la mita y mita. Así que cuidado con eso. Otra cosa que también mejora mucho el tema de los intelectuales es en las oficinas, compañías. Hay una compañía... Esta que está acá. Esta compañía que está acá que la condición es que tengan un pozo petrolífero con nivel 5 genera más 10% de atracción a la migración. Entonces, si nosotros vamos al mapa de migración cultura... migración... 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 Bueno, y ponemos el mouse arriba de... Bueno, por los colorcitos pero estamos jodidos porque yo soy de altónico también aparte de todo el pack. Popiamos ese... Vamos a pegarlo y vamos a ver qué tenemos. Vamos a hacerle una lectura. Un montón. 57. Standard of Living plus 19.4 Unused arable land plus 10.8 Available employment plus 0.6 Desempleados plus 25.00% from Great Power plus 50.00% from Inteligencia propagandists plus 10.00% from Consolidated Petroleum Minus 0.83% from Pollution Impact Yucatán has a medium 57.0 Migration atraction compared to the average 6... Bueno, acá dice que Yucatán tiene un 57 comparado con el mercado mexicano y obviamente va a atraer gente de otras zonas de México y como yo tengo muchas colonias en África va a atraer gente de todos lados lo que pasa que no tengo la integración cultural completa lamentablemente no pude conseguir la ley de multiculturalismo multiculturalismo apareció demonios ¿qué fue lo que pasó? porque no la tenía habilitada y ahora me la habilitó y estaba tratando de descubrir por qué no me la habilitaba bueno en el próximo video voy a tratar de investigar por qué se me habilitó la ley de multiculturalismo que es algo que me preguntaron también pero a ver si vemos en el mensaje también dice de dónde trajo inmigrantes en las últimas semanas a ver si chupó a alguien nos va a decir de dónde bueno fíjense que la atracción migratoria de México está tan bien que de Yucatán pese a que tiene un estándar altísimo envió gente a otros territorios Texas México Ciudad de México Veracruz y Jalisco así que estos otros territorios deben tener más potencia inmigratoria pero bueno en esta situación es un buen momento para unirse a una unión comercial con por ejemplo algún territorio acá sería como Rusia o alguno de estos el problema es que bueno al no tener integración cultural China sería ideal pero los chinos se quedan ahí porque no son aceptados en México entonces tal vez que con multiculturalismo chuparíamos un montón de chinos pero bueno como está más o menos lo que sí tenemos colonias en África y como tenemos escuela pública que es este que está acá la escuela pública lo que hace es convertir a la cultura mexicana es decir es decir hace conversión cultural la escuela religiosa lo que hace es conversión religiosa entonces de a poquito vamos enviando técnicos por ahí a las colonias para trabajos de arquitectos o más sofisticados que por ahí en las colonias no tienen y se va haciendo como una suerte de conversión cultural y vamos a ver a ver por ejemplo este que es colonia a ver si está mandando gente a algún lugar nuestro vamos a ver a dónde está mandando fíjense Somalia 52.4 en el mercado mexicano y puede enviar un número limitado de emigrantes a otros estados dentro del mercado mexicano no mandó inmigrantes a ningún lado bueno tiene 50 que no es para nada despreciable es como que los territorios en las colonias están muy bien por eso no tampoco están mandando gente a México tenía que estar en 10 o 12 para que alguien quiera irse a México pero bueno como les decía básicamente atracción migratoria los factores son turmoil que no haya desorden que después mejorar la calidad de vida lo más posible que la facción de los intelectuales esté a tope poner la empresa esa de los pozos petrolíferos que atrae un 10% y seguramente si me está ocurriendo si me están yendo algunas cosas pero bueno van a ir en los comentarios abajo así que bueno cualquier aporte que sobre todo lo de multiculturalismo si descubrieron cómo hacer que pase a multiculturalismo yo todo el tiempo esta es la ley de multiculturalismo me la tenía como bloqueada y recién ahora me la habilitó era como que no había ningún interés ningún grupo de interés que la bancara a ver qué grupo de interés es el que la apoya el proletariado bueno sí 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 es raro si quieren fomentar el proletariado lo que tienen que hacer es pasar a la separación por tierras a homesteading que yo lo hice viene bien porque le saca poder a los aristocrates y se los manda al proletariado que viene bien para pasar la ley de impuestos está acá de impuestos proporcionales así que puede desbloquear un poco el tema del multiculturalismo yo había desbloqueado derechos humanos en el árbol de tecnología todo pero no me aparecía así que bueno voy a tratar de averiguar en los foros qué es exactamente la causa eso es todo muchas gracias por estar ahí si les sirvió no olviden el like compartir suscribir etcétera etcétera y les mando un abrazo que sigan muy bien chau chau